Según el relato del conductor de toda la marcha del bus, cuando sintió una falla en el automotor, cuando transitaba por la calle 61 con carrera 16 de Bucaramanga. De un momento a otro el carro echó candela por debajo y se trató de apagar como con seis extinguidores y no se pudo. ¿Qué pudo haber sido? Un corto en la buseta, un corto eléctrico. Y como esos carros son, la mayoría vienen de fibra, entonces eso es rapidito que prende. Su pericia le permitió bajar a los pasajeros que llevaban su recorrido justo antes que las llamas consumieran el vehículo de servicio público. La ruta de brisas, rincón de Girón, ruta 39. Lo importante fue que se bajó a los pasajeros a tiempo. Sí, 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 se bajaron todos a tiempo, a Dios gracias a ninguno le pasó nada. Aunque los bomberos atendieron a tiempo de emergencia, poco pudieron hacer para impedir que el fuego lo consumiera. La verdad no se demoraron, puede que ponganle cinco minutos, pero ya fue demasiado tarde. Las pérdidas fueron totales, por fortuna no se presentaron personas heridas en el incendio de este autobús que se registró en inmediaciones del barrio Ricaute.